Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de las precauciones que usted debe tener si padece de una infección vaginal. Puesto que la mayoría de las infecciones vaginales no afectan a la fertilidad de la mujer. Y por ende usted puede quedar embarazada si padeces de alguna de ellas. Por lo tanto, si no quieres un embarazo deberás protegerte. De igual manera, no obstante, aunque lo estuvieras buscando o esté tomando la píldora anticonceptiva. Es conveniente usar preservativos los días que dure el tratamiento o durante la infección. Ya que todas ellas, desde la más leve hasta la más grave, son muy contagiosas. Y corres el riesgo de infectar a tu pareja. Por lo tanto, se deben extremar las precauciones e incluso evitar las relaciones sexuales durante este tiempo. Si estás buscando un embarazo, podrás volver a intentarlo una vez haya pasado el tratamiento. Mejor esperar unos días después. No obstante, ante cualquier duda, lo mejor es acudir a tu médico. Y por eso, es importante orientarse y saber ciertos síntomas que nuestro cuerpo afronta al pasar de los días o los años. Y así podemos saber si padecemos de una enfermedad y buscar ayuda médica para evitar problemas posteriores a nuestra salud. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto. Gracias. Gracias.